En mi mente estarás tú Jamás podré olvidar tu amor Nunca más quiero estar sin ti Hoy vuelvo a tus brazos Siento haber fallado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Se acaba mi vida Si no estás a mi lado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Te amo, te amo Jamás podré olvidar tu amor Nunca más quiero estar sin ti Hoy vuelvo a tus brazos Siento haber fallado Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Se acaba mi vida Si no estás a mi lado Te amo, te amo Te amo, te amo Anhelo tu abrazo Hoy vuelvo a tus brazos Te amo, te amo Te amo, te amo Tu abrazo Gracias por ver el video. 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 Si hablas en lenguas hoy, levanta tu voz en el espíritu y empieza a adorarnos. Vamos a llenar este lugar de adoración. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.